Televisión y Movimiento Buenos días Verde Antequera, tienes ante ti una semana que apenas inicia, recuerda sonreír y sobre todo vivir, estamos en De Buenas, un programa de variedades pensado para ti, con ustedes Maritza Villegas, Jesús González, Mariana Guzmán y Aurora Alvarado, muy buenos días. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Oaxaca, bienvenidos, esto es De Buenas, mi nombre es Mariana, estamos con mucha emoción, con mucho entusiasmo, este estreno el más esperado a través de MVM Televisión, Canal 071, hoy tenemos de todo, información, espectáculos, videos, reportajes y mucho más, ¿qué más Jesús? Bueno, pues obviamente tenemos el mejor entretenimiento, muchísimas gracias familia por dejarnos entrar a tu casa, dejarnos estar contigo todas las mañanas y disfrutando por supuesto del mejor contenido que hemos preparado para ti, nosotros estamos muy contentos de poder acompañarte y alegrarte las mañanas, no había ningún lugar aquí en Oaxaca donde pudiéramos hacer esto hasta este momento, y tú no has podido ver otra cosa como esta en ninguno de los canales que hay en Oaxaca, así que bueno, pues muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa, Maritza, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con ustedes, señora bonita, prepare su cafecito, se la va a pasar increíble con todos nosotros, tenemos espectáculos, como lo dijo Mariana, hoy viene un dentista para hablar sobre temas de salud, de los niños, de la familia, etcétera, quédese con nosotros porque este va a ser un gran programa y estoy segura que se van a divertir muchísimo con nosotros, nos acompaña también Aurora. Muy buenos días, así es, estamos muy contentos, muy emocionados, muchísimas gracias también a MVM Televisión que nos abre las puertas a estos talentos oaxaqueños incluyéndome y a todo el grupo también de producción que está detrás de cámaras que hace posible esta transmisión, estamos inaugurando una barra de programación nueva a través de esta señal, si ustedes nos están viendo también en su casa o nos quieren ver por internet pueden ir a la página www.mvmtelevisión.com y también estar pendiente de las transmisiones que se pueden hacer a través de la página de Facebook en Tebuenas, así que síganos para estar en contacto y hacernos recomendaciones de futuros reportajes. Y para continuar con la diversión, les comento chicas que hoy vestimos muy guapas gracias a Boutique Chic, los mejores modelos de temporada como mis compañeras y como el vestido que pueden ver precioso gracias a Boutique Chic que les mandamos un saludo cordial y los pueden encontrar en 20 de noviembre número 104. Muchas gracias a ellos también porque se pusieron la camiseta en esta ocasión con De Buenas y también con MVM Televisión que estamos muy contentos de poder entrar a sus casas y de llevar el mejor entretenimiento, sobre todo porque nos estamos esforzando, no nada más nosotros que estamos aquí disfrutando del programa, sino las personas que están detrás de cámaras, las personas que están ahí arriba, las que nos abran por acá en el chichar, bueno todas las personas que se involucraron en este proyecto porque se pusieron la camiseta y confiaron en lo que estamos haciendo hoy. Así es, pues es todo un proceso, todo un proyecto que tuvimos que ir armando poco a poco hasta que hoy ya por fin se cumplió y estamos aquí al aire con todos ustedes. Ya saben que las redes sociales, chicas, ustedes tienen redes sociales, compartan para que la gente también empiece a seguirlas y conozcan a dónde vamos a estar grabando cada uno de los reportajes. Así es, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook también como Aurora Alvarado. A mí me pueden encontrar como Mariana GR en Instagram, como me regusta y en Snapchat, como me regusta. Ahí está, bueno, Marisa también. A mí me pueden encontrar como Marisa Villegas TV en Facebook. A mí me puedes encontrar en Facebook también como JesúsGonzálezTV para que puedas tener, bueno, pues un poco más de contacto. Si de pronto quieres que vayamos a grabar algo en especial, pues nos invites a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Puedes encontrar lo que nosotros estamos compartiendo del día con día, de lo que hacemos aquí en el estudio, de lo que hacemos allá afuera cuando estamos grabando. También compartir un poco del día con día. Bueno, chicos, pues seguramente el público ya está más que emocionado y quiere ver el contenido de hoy del programa, que está buenísimo. Así que quédense con nosotros, seguramente el estrés ya se terminó del tráfico después de dejar a los niños a la escuela. Así que bienvenidos, quédense con nosotros porque esto es de buenas. Oigan, yo quiero agradecer también a Barrote Diseño porque, bueno, pues me ha prestado el vestuario. ¡Guapo! ¡Muy bien! ¡Guapísimo! Las pueden encontrar con ellos. Sí, bastante estilo. Además, no solamente tienen estas camisas, sino también algunas playeras que ya son todo un ícono dentro del túnel. Turismo, porque las han comprado en todos lados y también algunos cuadernos, libretas y muchas cosas que ustedes van a poder encontrar con nuestros amigos de Abarrote Diseño. Los pueden encontrar en las redes sociales. Sí, claro, en las redes sociales. Los pueden encontrar ahí. Bueno, pues esto es la camisa. Seguramente mañana vamos a traer nuevos modelos. Claro, vamos a estar frenando diario. Diario, claro que sí. Pues chicos, ha llegado el momento de armonizar nuestro día y vamos a conocer una disciplina que nos va a ayudar mucho a estar en paz en nuestro cuerpo, mente y alma. Vayamos a esta sección que se llama Armonízate. Armonízate. Amigas, desde buenas estamos iniciando esta mañana y queremos hacerlo también contigo de una forma diferente. Queremos que aprendas junto con nosotros de qué se trata esta sección que se llama Armonízate y nos va a contar también más al respecto a nuestra maestra. Hola maestra, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, queremos que nos platiques todo sobre el tema de yoga. ¿Qué es el yoga y por qué se practica? Pues mira, el yoga es una práctica que pueden realizar las personas y principalmente nos acercamos a la práctica. La mayor parte de la gente porque tiene alguna condición en su cuerpo, pero también vienen muchas personas porque tienen alguna condición mental, porque por intranquilidad mental, por ansiedad o porque tenemos alguna inestabilidad emocional que no estamos pudiendo controlar. Entonces, el yoga lo que nos ayuda mucho es a tomar los primeros pasos hacia conocernos a nosotros mismos. El tipo de yoga que practico yo es una técnica que se llama el alineamiento restaurativo. Ahí justamente quiero preguntarte con esta técnica, ¿quiénes pueden practicarla? ¿De qué se trata? Bueno, ¿por qué sería de beneficio para la gente que nos ve practicarla? Pues el alineamiento restaurativo es una técnica muy interesante porque trabaja para reestructurar la columna vertebral. Ahora, si tuviéramos un caso muy extremo en donde tuviéramos una lesión, pues a lo mejor en vez de ser una clase colectiva que tomaría, porque se pueden hacer sesiones también personalizadas y entonces vamos trabajando específico a la problemática o a la situación del cuerpo de la persona. La práctica del alineamiento restaurativo nos lleva mucho a hacer movimientos contrarios a este encorvamiento. Perfecto. Entonces eso, poco a poco, junto con el apoyo de algunos auxiliares que utilizamos, vamos moviendo la columna para que la columna retome la forma natural, digamos. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna recomendación que quiera hacer a las personas que nos están viendo? De pronto le tenemos miedo al yoga, ¿no? A veces pensamos que es algo que es muy difícil practicar, pero ya ven ustedes que es completamente hacer un poco más de conciencia con el cuerpo, con lo que somos, con la materia que somos y algún mensaje que le quieras enviar. Sí, claro, pues que en realidad es una práctica que puede ser para todo el mundo y que puede servirle a todo el mundo, ¿no? Sí, es una práctica que requiere de constancia. Los regalos que nos puede dar la práctica son muy grandes y son muy profundos, ¿no? Pareciera que estamos trabajando nada más en la superficie porque estamos haciendo movimientos. Algo pudiera parecer algo técnico y como dices, ¿no? A veces pensamos en yoga y pensamos en esas fotos así de la chica que sube el pie hasta el cielo, ¿no? Y no necesariamente, hay posturas que son muy sencillas. Entonces es una práctica que se puede adaptar a las necesidades de quien sea que la quiera comenzar a explorar y que lo único que necesitamos es animarnos a empezar. Muchísimas gracias, Iliana, por acompañarnos. Seguramente te vamos a tener otras mañanas con nosotros para que ya nos pongas a hacer una práctica de yoga. Así que muchas gracias, seguimos con más. Esto es de buenas. Sin duda lo que conocimos ahorita en este reportaje que acabas de hacer, Jesús, es muy interesante porque no sabíamos realmente, bueno, yo no sabía, de esta yoga restaurativa de alineamiento que ayuda mucho a las personas que de repente tienen un dolor aquí o que tienen un dolor en la espalda, en el brazo. Definitivamente estas posturas, poco a poco, conforme las vamos practicando, pues van haciendo un cambio en nuestro cuerpo. ¿Sabes qué, Aurora? Aparte creo que es súper recomendable para aquellas personas, digo, en lo particular, a mí me pasó que tuve una lesión en la columna, entonces el proceso de rehabilitación, pues también es como algo apropiado que utilizar un ejercicio que podemos manejar sin tener ninguna lesión a futuro, que al contrario nos va a beneficiar para tener una mejor condición de nuestro cuerpo. Yo creo también que es importante que si no quieren ir a la yoga restaurativa vayan a hacer alguna otra actividad porque eso nos va a sacar definitivamente de la rutina y creo que es muy oportuno poder compartir a lo mejor estos momentos con la familia, con el amigo, con la amiga y poder disfrutar de este tipo de actividades que son muy buenas para la salud. Así es, aparte yo creo que te puede ayudar al cuerpo, pero también como que alinea todo tu sentido, que estés en paz, tranquila, entonces es una actividad física, siempre nos va a ayudar. Así que bueno, pues si no hacen yoga, practiquen cualquier deporte porque siempre va a ser saludable. Oigan, vámonos a la pausa rápidamente, pero tenemos más, al regreso ya está nuestro experto en salud, también ya vienen los espectáculos, así que no se muevan, seguimos con más, esto es De Buenas, vamos a la pausa. No te despegues de tu televisor porque regresamos a De Buenas, ¿quieres saber más sobre tu salud dental y algunos tips para el hogar? En De Buenas te tenemos la mejor información, recuerda seguirnos en Facebook como De Buenas. ¡Suscríbete al canal!